Intento librarme aunque esto sea demasiado tarde Tu maldad me atrae, espero que no sea demasiado tarde Comprendo tus intenciones, nuestras propias almas en plenación Solo espero que no tardes, que comience nuestra noción Sé que no es correcto nada, es lo invento pero es ahora el momento Tengo un poco de miedo que el deseo sea poder ir por dentro Intento librarme aunque esto sea demasiado tarde Tu maldad me atrae, espero que no sea demasiado tarde Comprendo tus intenciones, nuestras propias almas en plenación Solo espero que no tardes, que comience nuestra noción Nuestras pulsaciones en modo de ataque Tus métodos son mis planes de llamarte No me importa que la noche sea nuestro centro de equipaje Eres tú solo, tú la que me pone en modo de llamarte Intento librarme aunque esto sea demasiado tarde Tu maldad me atrae, espero que no sea demasiado tarde Comprendo tus intenciones, nuestras propias almas en plenación Solo espero que no tardes, que comience nuestra noción Sé que no es correcto nada, pero es ahora el momento Tengo un poco de miedo que el deseo sea poder ir por dentro Intento librarme aunque esto sea demasiado tarde Tu maldad me atrae, espero que no sea demasiado tarde Comprendo tus intenciones, nuestras propias almas en plenación Solo espero que no tardes, que comience nuestra explosión